La motivación de cerrar la campaña como líderes del clausero 2015 y pelear por un campeonato ilusiona al atacante de los Tiburones Rojos, Daniel Villalba. Ojalá, Dios quiera, tratar de ganar el viernes y después empezar la liguilla también ganando para ir pensando en cosas grandes y tratar de soñar con un título acá en el Veracruz. El Queco resaltó la gran forma en que el cuadro jarocho se desempeñó durante toda la campaña como local. Venir a enfrentar al tiburón o cuando el tiburón iba a jugar de visitante siempre no tenían miedo, eso hizo que nosotros también sigamos de la misma manera, nunca aflojar, siempre haciendo las cosas que nos pidió el profe Reynoso. Por eso es que hoy en día enfrentar al tiburón nos tienen con mucho cuidado y tratan de no arriesgar mucho porque saben que en cualquier momento podemos golpear. Finalmente, explicó tener la confianza en el nivel del equipo para disputar contra quien sea la posibilidad de un título. Hoy estamos logrando algo muy importante que es la salvación y que el equipo vuelva a la liguilla y una vez estando ahí ya vamos a ir por todo, vamos a ir por el campeonato porque este equipo se lo merece y estoy convencido de que es el mejor equipo del fútbol mexicano, así que vamos a pelear con cualquiera mano a mano y vamos a ir por todo. Desde Veracruz, para Claro Sports, Carlos Carrillo.